hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo lo que estáis viendo aquí es la caja como podéis leer en la leyenda del dt m1 el dt m1 es el smartwatch modelo m1 y dt es la abreviatura de la marca dt número 1 o de triun en otras palabras la marca comercial de la empresa china sin que hay un technology limited en esta reseña no os voy a enseñar ni la aplicación ni vamos a ver lo que hace pero sí que os voy a enseñar algo diferente así que quedaros porque os va a gustar bueno los de dt número 1 tienen algo muy interesante y que pocos saben y que para mí demuestra el camino de futuro de la tecnología china como siempre empezamos por el principio sin extendernos mucho pues es una empresa fundada en 2008 cuando lanzan su primer teléfono su fundador no sabemos quién es pero dice que es una persona que llevaba trabajando para otros en tecnología desde 1999 y es un ingeniero electrónico chino lo que lograron pues fue en 2014 empezar a producir sus propios wearables y en 2018 desarrollar su propia app wear pro es decir wear pro es la aplicación que usan muchos smartwatches pero está desarrollada por esta gente nos dicen que en 2020 me vendieron 30 millones de dispositivos y la app de wii art pro tiene 100 millones de usuarios es una pasada pero eso sólo es el contexto y no es lo importante y lo importante es este m1 porque pues porque tiene varias cosas interesantes primero que los de dt los de dt número 1 además de hacer el software el we are pro lo que hacen es producir sus propios chips han creado chips propios y dicen que son 1200 empleados y 300 ingenieros lo que demuestra la capacidad de una marca que seguramente muchos de vosotros no conocéis este relojito pues bueno es que tiene lo que tienen todos una pantalla configurable con opción de always on como estáis viendo aquí gps sensor cardíaco reconocimiento de voz llamada bluetooth control de música por bluetooth 100 modos deportivos y bueno pues bueno lo que hace un smartwatch que con la app te manda notificaciones y tal pero si vamos a sus especificaciones técnicas aquí nos sorprende más primero porque la caja está hecha de metal sale acción de zinc es zamak y eso es una novedad en el mundo de los dispositivos smartwatch de los wearables donde suele usarse el plástico o la resina esto le da un toque diferente un toque de calidad y un toque de durabilidad pero no os creáis que esto encarece un montón el precio porque hablamos de solamente 37 euros en su tienda oficial tiene un chip el sf 561 que no sé si es propio de ellos o no como decía un sensor cardíaco tianji hexin hx 3918 que no es de ellos y como materiales de calidad pues un cristal templado una pantalla amoled en vez de tft que sería lo normal en estos precios una batería 55 223 de 3,8 voltios y 300 miliamperios eso le da una capacidad una autonomía de 56 días de uso típico y 15 a 25 de espera y bueno lo demás lo de siempre bluetooth 5.2 pesa 59 gramos 39 sin la correa y bueno pues esos son los toques la diferencia no una correa con pasadores de cambio rápido caja de metal cristal mineral posibilidad de always on bueno y una interfaz que es curiosa porque la corona no es decorativa es decir yo la puedo girar y navego además de tener una pantalla táctil no os voy a enseñar la aplicación de war pro porque ya os digo que esto es lo que ha enseñado todo el mundo quería centrarme solo en que vierais un poco cómo evolucionan las cosas y dentro del low cost con dando cuando la tecnología está madura hay empresas como dt número uno que son manufactura o gran parte de manufactura tecnológica que hacen cajas de metal cristales minerales que meten pantallas o led y es verdad que la autonomía de la batería pues podría ser mejor que 300 miliamperios no es líder pero bueno yo creo que se han centrado además de en su tecnología propia en la calidad de construcción con una resistencia un grado de resistencia ip de 68 que no está mal para un smart y bueno quería que lo hubiera y si un poco centrarnos en la evolución que están siguiendo estos aparatitos y ahora es tu turno porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo así que hazle like dedito arriba que no tardas nada si no estás suscrito al canal suscríbete tienes un botón para suscribirte parece que no es gratuito te lleva un segundo pero ayuda muchísimo al canal porque cuanta más gente se suscriba más recomendará youtube el canal y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones de esa manera youtube te notificará te informará cada vez que yo publico un vídeo y oye tú decides si quieres verlo o no porque nadie te obliga pero al final te enteras que se ha publicado y es que ocurre mucho que me preguntáis hoy ha reseñado este reloj oye qué calibre es mejor pues al final eso lo tenéis publicado en youtube y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estaba ahí suscritos me dejáis un comentario en la zona de comentarios que os parece sobre lo que pensáis sabéis que leo todos los comentarios y los respondo me encanta estar en contacto con ti con vosotros porque es una forma más de aprender y de estar en contacto y desde la parte material si te todo si te sobran 0 99 euros al mes la cuota mínima que me permite youtube hazte miembro del canal no vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta te informa o te entretiene o al menos esa es la intención este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante se te gustan adelante e y i i e i i i i i i